Bueno, buenos días chicos, aquí estamos en otro vídeo en el canal. Bueno, me acabo de levantar y hoy os voy a mostrar ya lo que viene a ser mi revisión, mi estado actual, ya que en el vídeo anterior no os pude mostrar nada. Me levanté tarde, no me pesé, tampoco hice posing. Y esta ya es mi segunda semana de definición. Y lo voy llevando bien, me sigue costando acabarme la comida, por cierto. Pero bueno, voy lidiando con ello y lo peor es que el peso ha bajado bastante. Hay días que peso más, peso menos, pero ha bajado bastante. Sobre todo a principios de semanas cuando menos suelo pesar, que es ahora. Al final de semana remonto 1 o 2 kilos y así, así van pasando los días. Pero la verdad que el estado de forma creo que ha mejorado bastante. Y bueno, me tocaría hacer el cardio en ayunas. Actualmente no lo estoy haciendo en ayunas, me cuesta levantarme. Y lo hago post-entrenamiento. Lo que sí que hago en ayunas es ahora que haré hipopresivos, hago unas cuantas series y ya de ahí me pongo a desayunar. Y nada, hoy entrenaré pecho con mi compañero Beñat. Así que voy a pesarme, a ver cuál es el peso actual. Me hago el desayuno y de ahí ya me preparo todo para ir al trabajo. Y luego nos vamos en el entrenamiento. Bueno, vamos a la prueba de fuego. A ver qué dice la báscula. Mamma mía, esto va bajando. Como Dios, pero bueno, ya se va notando cada vez mejor. Bueno, antes de desayunar, hacemos los hipopresivos. Hago unas 6-7 series aquí, en esta pose. Los podéis apoyar en cualquier objeto. Yo utilizo la bici porque me cae bien aquí. Y nada, 6 series intentando aguantar el máximo tiempo posible, haciendo el hipopresivo. Descanso unas 3 respiraciones o 4 profundas y hago la siguiente serie. Al final los quita solo unos 4-5 minutos cada mañana y ayuda mucho. Os enseño cómo lo hago. Luego lo hago sin camiseta. ¡Suscríbete al canal! Os enseño ahora ya la última serie, cómo se ve sin camiseta, para quien no conozca lo que son los hipopresivos. Y bueno, viene muy bien luego para, si quieres, hacer la base a terminar en alguna pose y parte en un control, un mejor control de la zona media. Y prácticamente lo que vamos a hacer es soltar todo el aire y una vez soltamos el aire, metemos el estómago, ¿vale? Desde abajo hacia arriba. Y yo, siempre que los practico, suelo a la vez intentar posar las piernas como si estuviera haciendo una pose. Es un consejito. Y listo, esta es la última. Bueno chicos, vamos con el desayuno. Como ya sabéis, 6 huevos y 100 gramos de avena. Que aún utilizo harina de avena, me la debo y ya está, ya que me cuesta que me la he comido. Hago como siempre, 2 tortillas de 3 huevos. Y ya está, es la manera en la que mejor me como ahora los huevos. ¡Suscríbete al canal! 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 y un poco la puerta y los kilos que pesa a ver que se hace Bueno, después de la serie anterior bajamos peso y a lo que pueda, vale Bueno chicos, segundo ejercicio, tres clanes con más cuernas y aquí haremos simplemente unas tres series con el máximo peso posible a doble fallo La primera serie igual sale un poco más, tampoco llega al fallo en esta del todo y en la siguiente sí que llega al fallo porque haremos menos de 10 o 12 referencias Vamos a ver 3º ejercicio, con tractora, aquí haremos cuatro series, seguramente ni suba el peso, mantenga el peso de las cuatro series en torno a 15 o 10 repeticiones Ahora no saldrán más, luego conforme pase la serie saldrán menos repeticiones porque tendría más fatiga Y nada, vamos a ello, que ya estoy lleno ¡Gracias! 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 Aquí tenemos 4 series, cruce de poleas un pelín más cerrado como si fuera estilo press ya que la máquina de press aquí está medio rota y no vamos a hacer esa Y nada, con esto terminamos el entrenamiento pectoral luego haremos una tríceps y luego abdominales a la quinta Summer ¿Qué pasa? Te voy a hacer una ninguna 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 ninguna. ¡Gracias, amén, gracias! ¡Gracias, amén, gracias! La próxima pasión Seguire, gracias y al llegar a más ozono Y le pido quetenemos que no se lesa Lo que, no hay que podamos hacer Lo que, no le dices, CSF ¡Gracias! ¡Gracias por lo que nos da, no me! ¡Gracias, amén, gracias! Si me cando, no me Yo he la clima lo cual lo valoran Yo gaso, Me voy a hacer G эн ¡Gracias! ¡Gracias! CHEA Ya hemos terminado los 4 ejercicios de peitoral, vamos a hacer solo un único ejercicio de tríceps, haremos 4 series, la última descendente, y con esto ya acabamos el entrenamiento, haremos un poco abdomen, y pues haremos a ver que se va viendo, que el peso ha bajado bastante, y se tiene que reflejar en el físico, si no más lo vemos. ¡Gracias! Bueno chicos, ya hemos terminado de entrenar, hemos hecho peitoral, hemos hecho tríceps, una ejercicio de abdomen, que eso no lo he grabado, pero hemos hecho abdomen, y bueno, vamos a posar, como vi el peso era 111, el peso va fluctuando entre 111, 112, depende del día, pero ya se va viendo algo, llevamos solo 2 semanas definiendo, y bueno, vamos a posar a ver que veamos. ¡Gracias! Bueno chicos, os he dejado con el entrenamiento, con el posing, habéis visto, es en mi estado actual, la verdad que vamos bastante bien, para llevar solo 2 semanas de definición, a nivel físico he cambiado bastante, la pequeña capa de agua subcutanea que tenía, de estar comiendo bastante forzado y demás, se ha ido, aún tengo bastante que mejorar, pero para llevar poco tiempo, vamos bastante bien. Me sigue costando acabarme la comida, ahora ya son las 11.44, me queda ahora la cena, que la estoy haciendo, que es la comida que más me cuesta terminarme la verdad. Y nada, toca solo seguir, le he mandado también revisar mi preparador, está contento, vamos bien, el peso va fluctuando, estoy entre 111, final de semana 112, mientras se mantenga más o menos por encima de 110 y vaya mejorando la condición, estoy contento, y toca seguir trabajando. Así que nada, voy a hacer una cena, y con eso ya termino el día, que estoy reventadito. Bueno, tengo aquí ya casi la cena preparada, 400 de patata, que lo meto aquí en un tupper, no lo tapo del todo, lo dejo así, les pongo un poco de agua, un poquito solo, y al microondas. 10 minutos, a máxima potencia, y listo. Tres hamburguesas de potro, una parte de la proteína, última comida, un poquito de sal, y listo. Sencillo y rápido de cocinar. Comida preparada, 300 de carne roja, de hamburguesas de potro de mi proteína, 400 de patata, el ketchup 0 para empujar, y últimamente me gusta bastante el 7 a 0, aunque en breves lo cortaré ya la verdad. Y nada, con esto ya despido el vídeo chicos, voy a intentar comérmela la cena lo más rápido posible, porque si me encanto aquí, entre el móvil y demás, tardo más de una hora en comerme esta comida, y no, no tengo ganas, que mañana tengo que madrugar, y acostarme tarde con la barriga llena hace que luego al día siguiente me cueste más llevar bien las comidas. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dadle like, dadle apoyo, comentad que os ha parecido, como me vais viendo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!